¿No? Ahora, el punto que decías, bien querido por pocos y mal querido por muchos, depende dónde es que cada quien en la sociedad. ¿Qué dices tú? Por cada uno que no me quiera, hay 500 que sí me quieren. Te platico cómo lo hemos constatado. Bueno, no, hay que salir a la calle. Hay que salir a la calle en vez de estar encerrados en los escritorios o leyendo ciertos medios de comunicación. Lo que podemos constatar es, salimos a la calle y así hicimos nuestra métrica y contamos cuánta gente se acerca espontáneamente a abrazar, a pedir unas fotos, a agradecer, a agradecer su vacuna, etcétera, etcétera. Y vamos con tanto. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que nos encontramos a alguien que me grita estos epítetos que acabas de señalar o me insulta o algo? La proporción es uno a 500, una a 500. No es para presumirlo. Lo que estoy diciendo es, ahí hay una minoría que está enojada, es respetable que tenga una postura y hay que escucharle. Aquí hay una gran mayoría que ha estado trabajando por la transformación y las encuestas de aceptación de la doctora Sheinbaum o del propio presidente López Obrador o del proyecto de transformación o del manejo de la pandemia, las encuestas hablan directamente. Entonces, yo respeto, aunque sea una persona que no me quiere, le respeto y hay que escucharle, pero no son la mayoría. De los 800 mil muertos, 700 mil, 800 mil muertos que dejó la pandemia, ¿cuántos hubo en la Ciudad de México? Porque los deudos de los 40 mil, 50 mil, ¿cuántos fueron en la Ciudad de México? Tanto en la Ciudad de México. Eso no van a votar por ti. No, por supuesto, porque están muertos. No, no, me refiero a los familiares. Claro, claro, pero aquí es importante, Pepe, porque si uno ve las cosas con objetividad o uno desea ver las cosas con objetividad, uno tiene que hablar de esos sufrimientos de las familias, de las personas que fallecieron, incluyendo mis familiares directos, porque yo también perdí gente, pero también tiene que hablar de los 75 millones de personas que fueron atendidas oportunamente en cada cama de hospital que expandimos durante el proceso, en un proceso históricamente rápido y que salieron avante porque tuvieron un ventilador, tuvieron medicamentos, tuvieron un especialista en medicina crítica y un equipo multidisciplinario. También. También.